¿Cómo limpiar un solomillo de ternera? Esta carne que te estoy mostrando es un solomillo de ternera. En este vídeo te voy a demostrar lo fácil que es su limpieza. Es una pieza de carne de forma cónica que se divide en cuatro partes. La cabeza del solomillo, que es la parte más ancha, el centro y la punta. Lleva adherido a todo lo largo de él el rosario o cordón, que es una parte que retiramos siempre para su limpieza. La ternera es una carne blanca y está considerada una de las más tiernas que hay, muy utilizada en alta cocina. Para limpiar el solomillo lo primero que voy a hacer es retirar el cordón o rosario con ayuda de las manos. Ya veis que sale muy fácil y la mayor parte de la grasa la podremos retirar con ayuda de las manos, sin utilizar ningún cuchillo. Es la operación que estoy realizando a continuación. El cordón lo podemos utilizar braseado para elaborar salsa de carne. Este solomillo que estás viendo es de una ternera más bien grande y viene a pesar aproximadamente unos 3 kilos. Ahora me estoy ayudando de una puntilla para ir raspando la grasa que está adherida al telo que recubre la carne. El nombre le viene porque se encuentra situado debajo del lomo bajo, solomillo. Siempre intentaremos retirar la grasa en sentido desde la cabeza hacia la punta. Tenemos que intentar que quede la mínima carne posible adherida a la grasa que estamos retirando. Llegados a este punto, y como os decía al principio distinguimos tres partes. La cabeza, parte más ancha. El centro, de donde sacaremos la carne más tierna. Y por fin la punta, o también llamada filet mignon, que es un término francés. En este momento viene la parte más importante del proceso. Con la punta del cuchillo tenemos que coger pequeñas hebras que sacaremos en sentido contrario con el filo del cuchillo siempre hacia la cabeza de la siguiente manera. Una vez más tenemos que intentar que nos quede la mínima carne adherida a la grasa que estamos retirando. Es un proceso que más vale hacerlo lento y bien para no desperdiciar esta valiosísima carne. Como he dicho antes, y una vez retirado el cordón, distinguimos tres partes. La cabeza, el centro y la punta. La cabeza se denomina chatobriant. Es el término culinario que aparece en todos los libros de gastronomía. Se suele hacer entero para dos personas y se puede mechar, se puede cocinar al horno o se puede hacer a la parrilla. Su peso suele ser de unos 350 gramos. Y como ya os digo, es para dos personas. La parte más apreciada del solomillo es la parte central, la parte que se encuentra entre el sato brian y el filet mignon. De aquí es de donde sacaremos los tournedos. Los tournedos es la parte del solomillo que le da nombre a elaboraciones clásicas tan conocidas como por ejemplo el tournedo rossini. Por último encontramos la punta o filet mignon, término culinario francés también, que quiere decir filete pequeño. Se utiliza para elaboraciones como por ejemplo el filete estrogonoff. Ya tenemos nuestro solomillo limpio.